¡Suscríbete al canal! No he podido. Pero bueno, ese es el segundo capítulo. Y muchos comentaron, bueno, exactamente comentaron este... Déjame ver en pantalla. Este video no es. Disculpa, disculpa. Jack Gay comentó, ve a la isla donde está la cabaña. Un saludo para él. Y bueno, ir a la isla donde está la cabaña. No sé si a esa se referían o a esa de allá arriba. Pero creo que eso es solo una habitación. Aquí supongo que será la de la cabaña esa de allá. Sacaré el menú. Todo este bloque... Sé que en el anterior capítulo no lo tenía. Ah, tengo que mostrar. Bajamos aquí en el anterior capítulo, ¿no? He hecho esto un poco más estética así para subir. Que aún no es escalera. Que lo que necesitaríamos es escalera. Porque así tengo que ir brincando así. En vez de que se suba solito. Y esa cosa que se vio tal vez a la izquierda se habrán dado cuenta. Y si no, de cómo lo mostraré. Está puesto porque si no mi oveja se va a salir. Y como que no, no quiero que se vaya. Y monté esto de aquí. He terminado todo esto. Y con la pierda hice ya mi generador del cobblestone. No fallé. Se hizo bastante bien, de hecho. Eso me ha agradado bastante. Tuve varios intentos. Y aquí, aquí. No se me deshizo la lava. No se hizo obsidiana en ningún momento. Eso fue muy bueno. Y bueno, he picado un poco de piedra. Para no hacerlo tan aburrido. Y ahorita estar picando. Aunque tampoco, aunque también me gusta. Así que técnicamente no estaría tan mal. Y pues nada, después de haberle hecho todo eso, vamos a la cabaña de allá. Que supongo que iré... Ah, creo que fue tuco. Me mandaron a la más lejos para... Pues tener que recorrer las demás islas. Bueno, voy a hacer esta puente así. En lo que hago el puente... No puedo tener tres manos, así que... Perdónenme, estoy tarde. En lo que hago el puente... Un saludo para Jack Game. Que ha dicho dónde está la cabaña. Que me ha dicho o comentado que fuese a la cabaña. Muchas gracias. De hecho, un saludo para ti. Un saludo para Usuyo Uchiha. Que ha comentado el vidón. Que no ha dicho que vayamos a la cabaña. Pero igual lo comentó y pues... Eso es bastante agradable. Bastante grato ver que... Han comentado. Un saludo para... José Gómez. Eres el mejor en lo que haces. Solo una propuesta. Lo fallé aquí. Por andar viendo esto. No importa, no importa. Dijo... Solo una propuesta. ¿Por qué no haces una serie con suscriptores en algún futuro? Digo. Pero solo si estás de acuerdo. Claro que estoy de acuerdo en hacer una serie con suscriptores. Me encantaría. El problema es el mismo que he tenido ahorita últimamente con Yogurtón y... No de que tengamos un problema y no nos hablemos. No. Sino que en cierta forma... Últimamente no tengo mucho tiempo. Varias veces. Y... En cierta forma... Yogurtón y... Y... Pues sí, Yogurtón porque... Mustan casi no... No ha estado últimamente. No ha estado últimamente. 14 de febrero. 14 de febrero. Ajá. Cae en domingo. Para toda esa gente que no tiene pareja. Y... No sé. Me llama mucho la atención hacer eso. La cabaña. Hay alienos. ¿Qué cambian? Botas. Anda más cambios botas. 19 de cobalt. Ah, pero es cobalt normal. No es el chacarón. Iron Helmand. ¿Y tú? 11 libros por una esmeralda. De hecho no me molestaría tanto nada de esto. ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Uf! No lo mataron. ¡Uf! ¡Oh, man! ¡Ay! De hecho casi se me salió una... Una palabra. ¡Qué nervios! ¡Ay! No... Como que se me olvidó que habían mobs. Y... ¡Ah! ¡Uf! Bueno lo que iba. Sé que haría una serie. Bueno, una... ¿Dijo serie o directo? Una serie. Claro que haría una serie con suscriptores. De hecho estoy intentando preparar y ver si dentro de algún servidor o algo. Técnicamente sí sería con suscriptores y no tanto. Yo montaría un servidor y la gente puede entrar, puede ir a mi casa, puede ver que estoy... Si estoy conectado, pues jugamos juntos, grabamos, alguna cosa, un capítulo. Claro, me encantaría mucho, muchísimo, con mucho, muchísimo. Así que... Sí, en un futuro lo planeo hacer, no tan lejano, eso sí, planeo que sea pronto, no tan pronto como mañana, pero pronto. ¿Qué es lo que se ve bien? ¿De qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se veía? ¿Qué es lo que se veía? en el anterior vídeo de sky wars que si lo estoy grabando ahorita después del sky bar y cambié el skin necesita forma porque me había un poco nuevo ruido no sólo que quería así como que cambiarlo un poquito un poquito y he cambiado todo no pues sí pero técnicamente es bonito me gusta aquí no aquí a ver si hay alguna manzana aquí pollos que nos sirven los huevos para hacer pasteles o para tener pollos allá en casa a cierto necesito la mesa de crostó a no tengo palos aquí tengo varias antorchas vamos a iluminarles a estos hombres porque si no se les van a generar mobs y como que no quiero que pase eso porque necesitamos comerciar con ellos tal vez ahorita sus comercios sean de robo pero en un futuro seguramente nos comendrán mucho muchísimo los comercios con estos hombres espérate espérate mejor el carbón era por alguna cosa especial que seguro hay cambiaba algo así cuando está aquí a ver si no se sale tú cambias por carbón una esmeralda no es demasiado poco permiso y tú señor a mí no un cofre permiso permiso aldeano lol ya no nos tenemos que preocupar como por comida que bueno porque me hacía falta me comeré esto frente de su cara miren sus cultivos me los estoy comiendo y yo soy bien malo no si te quieren está uno no para los tres si por mientras sólo me llevaré esto intentaré aguantar con esto a miren sonorias donde habré sacado de sonorias no sé tal vez las tomé de aquí bueno estos hombres que han aquí hemos venido a la cabaña que la verdad es que que bueno que bien hemos encontrado algunas cosas muy muy interesantes y total nos talaremos completamente todo el árbol creo que ya había aún una mesa de crafteo claro que había una esto aquí tengo piedra que fácil se quita la sería un pollo se ha metido no importa vamos a talar un poco más de esto madera bueno hemos venido aquí y de una vez picaré todo lo que hay por qué pues después no sé si volvamos ya jugamos medio capítulo creo y absolutamente no hemos hecho absolutamente casi nada lo que sí quiero subir a la casa de allá arriba por ver si hay alguna cosa más porque esta es la cabaña pero el otro es un cuarto el cual puede tener muchas cositas también lo que se quedó allá arriba del lo de toño que el de toño tanto salud acaban de estornudar por eso he dicho salud aunque si alguno de ustedes se estornudó evidentemente también saluda a ustedes que no se enfermen está pensé bien dormán rico dormán abrazados de una de kimakura tenemos aquí más iron a por cierto también quité el iron que estaba haciendo que dejé haciendo en el anterior capítulo de hecho tenía mucho que no de verdad no veía no jugaba nada de esto no jugué el primer disculpen por la falta de actividad seguramente algo que bueno es que ha habido muchas cosas que hacer me habían hablado para ser diseñador dental y pues no me terminó de gustar de hecho ay por eso lo que sí haré seguramente es que habrá ah por cierto creo que sí terminé de mandar los saludos ah y el último saludo a marzovac perre que he venido aquí a la cabaña como él también comentó que a la cabaña ya tú sabes me ha gustado me ha gustado ah una cosa es que él ha estado subiendo unos videos que también me han en parte ha llamado la atención el de pvp aunque el de texturas es el que más me ha llamado la atención yo soy un alguien que se dedica a subir texturas y próximamente ya las tengo subir un nuevo top de texturas a los que no había subido porque generalmente las texturas tardan en hacerse un poco si quieres una textura desde cero tienes todo el marco ahí básico y pues tú tienes que empezar a crearla desde cero evidentemente si armas un paquete de texturas lo estarías armando no creando de cierta forma y mucha gente es lo que hace nada más le pone alguna cosita distinta y ya por ejemplo el paquete de texturas que tengo ahorita es el fine tool 64 fácilmente le puedo editar muchas cosas y sería mi paquete de texturas personal aunque yo no lo crearía una manzana ya tengo arbolitos también aquí pondré otro aquí supongo que ya bueno hemos picado dejar esto el iron haciéndose para que no me lo del en serio pollos se han salido no 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 veré si tengo suerte y saco algún pollo no pues no mi suerte es nula este camino lo tengo que hacer un poco mejor más delicado también tengo que hacer bajar ahí abajo que habrá pues no sé vamos por ahí desde aquí sería el lugar exacto bueno y son paneles no luego él me quedó medio corazón y bajamos hacia abajo espero no caer mal que hay aquí madre mía madre mía madre mía el amor hermoso dos diamantes seis esmeraldas un tonal de oro debería llevar todo esta isla es muy 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 bonita en serio puede ser una miniatura desde aquí adentro y hay que se ve afuera en todos los videos y yo si sería excelente de hecho vamos por niveles el carbón un tonal de cubetas dije ay desaparecieron mmm eso lo volveré a poner en un momento pero lol no madre mía entonces ¿y ahora cómo salgo para no adornar todo el lugar? ah no hay forma si hay forma ay bueno supongo que la piedra es un poco menos valiosa que es que adornaré estéticamente esto lo vendré a reclarlo después lo quitaré y saldé con creativo ah no es cierto no saldé con creativo ah ya había terminado de todos tengo que terminar de subir así que igualmente ya habré visitado esta isla ¿es uno de allá más bajo de agua? ah no era me causó duda ahorita que vi lo azul así que uuuh venga y el pico que se nos destruyó el pico nos hacemos una vez el crafteo portátil eh no puede ser bueno esto aquí ponemos el pico y pues nada nos llevamos la mesa el otro cuartito podemos también ir al nether oh 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 ya que nos queda esto de paso podemos visitar también esta isla ay que puente más chueco hice mmm supongo que desde este lugar para que nos quede exactito si ya desde aquí luego el problema será como subir y no tanto mmm mmm hay no quito el que precisamente no oye esto es puro desierto ¿no? seguramente hay algo aquí oculto mmm eso es otra cosa que tengo que hacer también es mejorar las entradas para que no queden tan feas y ¿qué es eso? la última vez había solo un bloque ahhh chan chan tal vez aquí haya un cofre en este lugar ah por cierto hay retos no recuerdo los retos que había es más no sé si había retos en el mapa o si los dije en el primer capítulo cosa que no lo sé y dejan de llevar mensajes ay bueno que se le va a hacer voy a atacar con esto por si llega a haber alguien vamos a plantar esta caña y que crezca en unos momentos esto aquí chan 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 este, 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 este aquí, 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 aquí ay no porque se va a hacer, se hace el cactus y básicamente los pongo todos por si después es, trono de cactus ¿no sé si necesitamos cactus después? pero no, 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 no esta aquí y aquí venga 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 venga, esta aquí y esta aquí Y el último Ahí pensé que se había deshecho uno Este aquí Y este aquí Venga, ahora vamos a bajar Abajo A ver si no nos mata Tampoco hay algo muy 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 interesante Pensé que era más grande este lugar Pero es bonito A lo mejor hay algo oculto debajo de Es que si quito algo mal Exactamente puede pasar eso Nunca haya arena O por alguna actualización se me vaya Oh, mira Ahí hay algo ¿O no? Tal vez sí, tal vez no Me estoy dando cuenta que no hay casi nada Bueno, no hay absolutamente nada En este lugar Pensé que había más cosas Un poco más de No En serio De actividad o algo interesante Lo que sí nos sirve muchísimo es la tierra Ya que Podemos Tener más Cosas ¿Por qué de repente hubo iluminación? Oh, sí Esto es lo que me refería con que pueden servir Yo no tengo antorcha Tengo antorcha, sí, ¿no? Al menos no dejé nada ahí al interno Ah, no tengo pico De iron Pero traigo iron Y me sé de crafteo Esto se está alineando a modo de que Madre mía La arena es muy, muy Molesta De este punto De que te puede caer Y caer Y de seguro que ya de ahí más Sí No sabía Nos ponemos este Y me haré un pico No tenía contemplado hacerlo Pero Igual puede ser buena idea, ¿no? Aquí está Eso Tenemos el Azúcar Ha conseguido el logro De diamantes Ajá, ajá, ajá Me llevo mi antorcha Y Pues nada ¿Por dónde sal? Subo Ah, entro por aquí Usaremos la arena Y la otra arena Esto aquí Esto aquí No, espera, espera Esto no Esto no Esto no Y listo Tenemos cinco de arena Me pregunto ¿Qué puede haber aquí? Un cofre que tiene Una cabeza de esqueleto Una cabeza de Steve De atbust Huesos Dos cabezas de esqueleto Un mapa La cabeza de Steve El mapa ¿Qué puede contener? Me encanta Lo del mapa Y volvemos A dejar esto intacto No habría Otra cosa por ahí Al parecer No Me encanta Lo del mapa ¿De qué? Ah, ¿dónde estamos? Ah, pues estoy en la isla El desierto La cabaña Es la de Hay una isla más para allá Ah, la del Cierto Con todo Es de obsidiana Ay Bueno Pues nada Volvemos a la casa ¿Tengo comida? Sí Tengo que juntar Cultivos Ah, y tengo que ver Cuáles son los retos Porque no recuerdo Bueno De hecho ya llevamos Dos Islas exploradas Tres islas exploradas Esa de colores La de la cabaña La del desierto Tenemos que explorar Lent Tenemos que explorar El nether Tenemos que explorar Esa Es más Empezaré a hacer El puente a esta A ver si me dan Los suficientes bloques Eh Esta va a ser Un poco más complicada La bajada Ah, pero sí que hay agua Y yo tengo cubetas Puedo hacerme dos cubetas Una para hacer Un water drop Una tercera Para prevenir Ahm No me he muerto Creo que no me he muerto Ni una vez Así que Eso es muy bueno Técnicamente para mí Ahorita Es Excelente También tengo que Ay Otra cosa que voy a tener Que arreglar No me gusta que queden Así A menos que yo lo quiera Por ejemplo aquí Ya hacemos un pasillo aquí Esto aquí Todo esto he de decir Que lo voy a mejorar Eso queda Claro Supongo Veamos si sale el water drop No pues no No me salió Igual me puedo agachar Y meter por Podía Bueno ahora ya tengo Un punto de Hacia donde tengo que subir Y tenemos aquí Jungla Tenemos ahí Chancho Oveja La verdad es que es bastante bueno Y un cofrecito Y llegamos a la isla De la jungla Bueno espero que les haya gustado El capítulo Es algo corto Y yo soy Canero de acá Espero que les guste La serie Que la sigan apoyando Que la comenten Perdónenme Una disculpa Por no haber subido Anteriormente El capítulo Que respondía Pensaba Será Supongo que una vez a la semana Si Supongo que estaría bien Yo soy Canero de acá Chau chau